El Partido Comunista de Venezuela ha venido presentando un conjunto de propuestas al país e incluso tenemos previsto que de darse una reunión que venimos trabajando, que venimos planteando bilateral como el ciudadano presidente de la República, le presentaríamos el cuerpo completo de nuestras propuestas y la fundamentación de las mismas. El tema económico ha sido de fundamental importancia y presencia en el transcurso de la semana que recién finalizó, entre otras razones porque a mediados de la semana pasada el ciudadano presidente de la República, de Nicolás Maduro, presentó ante el país lo que sea donde llamar medidas, nuevas medidas económicas dirigidas a golpear las debilidades y superar limitaciones que viene teniendo el proceso en esta área fundamental del desarrollo nacional y que además, tal como lo ha señalado el presidente Maduro y en general las fuerzas del proceso, se hacen necesarísimas tales medidas en el contexto de una guerra económica que está en desarrollo contra la economía del país. En el grupo político del Partido Comunista de Venezuela consideramos que las medidas anunciadas por el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, apuntan en la dirección correcta, sin embargo, consideramos que son insuficientes. La primera precisión que hemos realizado. Medidas económicas que apuntan en la dirección correcta porque intentan limitar y controlar el flujo de divisas hacia los sectores del capital especulativo, hacia los sectores de la burguesía especulativa que trafica, comercia y especula con las divisas y que por esa vía golpea la economía, golpea los salarios e influye de manera directa en los procesos inflacionarios. Nosotros entendemos que el llamado Centro Nacional de Comercio Interior es un paso positivo que sin embargo no significa la completa nacionalización del comercio interior, que es una de las propuestas del Partido Comunista de Venezuela, que pasa por no asignarle dólares y entregarle dólares a ningún importador, a ningún capitalista, a ningún burgués, sino que el Estado centraliza las compras nacionales y en consecuencia también la adquisición de los insumos, materias primas, materias elaboradas, etc. que necesiten con base a una jerarquización, con base a las prioridades para el desarrollo nacional que establezca el propio gobierno. Y vende en Bolívares al sector privado nacional. Nosotros estamos convencidos y persuadidos en el Partido Comunista de Venezuela que esa medida golpea de manera radical la especulación financiera, la especulación con la divisa, la especulación con los productos y bienes que se ofrecen al pueblo venezolano, permite controlar los precios desde su origen, desde el momento que ingresan al país, porque el gobierno, el Estado conocerá sus costos de importación y a la vez permite ahorrar divisas para el desarrollo nacional. Esa propuesta, que es positiva, asumimos del Partido Comunista que aún es insuficiente, que debe irse más al fondo. Como dice el pueblo, el presidente Maduro, hay que ir de frente contra el capital financiero especulativo. Y eso tiene que ver no solamente con la divisa, sino que eso tiene que ver también con el sector financiero y la economía. Que el año pasado no pagó, sino el 5% de su ganancia como impuesto sobre la renta. Es una línea necesaria de desarrollo que cuando nos proponemos avanzar en el proceso de desarrollo productivo, hay que cortarles las alas al sector financiero especulativo y al sector importador, porque a ninguno de los dos le interesa el desarrollo nacional, ni a nivel agrícola y aguario, ni a nivel de la transformación industrial. Al definir estos elementos, el gobierno tiene entonces también que identificar quiénes son los enemigos que le sirven a los intereses del imperialismo y la oligarquía y quiénes pueden ser, en el propio sector económico, aliados para un proceso de industrialización y desarrollo nacional. Eso tampoco lo vemos claro en las propuestas, en las formulaciones que se vienen haciendo. Pero además de eso, desde nuestra perspectiva, la propuesta es incompleta porque nos toca uno de los mecanismos más regresivos impuestos por el neoliberalismo en nuestro país, que es el IVA. El IVA, desde las propuestas del Partido Comunista, debe ser eliminado. Debe ser eliminado progresivamente, ciertamente, porque hoy aporta el 31% del presupuesto de ingresos del país. Pero si avanzamos en una profunda reforma tributaria que tampoco hemos escuchado nada en la propuesta, aun cuando luego se ha dicho que se va a través de la ley habilitante a crear mecanismos que pechen las ganancias excesivas, pero no es las ganancias excesivas, es las ganancias en general del capital que deben pecharse, además de las excesivas. Además de las excesivas. Pero todos sabemos, como lo hemos ya denunciado en el Partido Comunista, que tenemos una herencia de la política neoliberal en el terreno impositivo, cuando en los tiempos del auge neoliberal se redujo de 55% a 34% el pago de impuestos de las ganancias del capital y se impuso en aquellos tiempos el IVA. Ese 34% sigue existiendo, nosotros decimos, recuperemos lo que existía antes, llevemos al 55% al menos el pago de impuestos a las ganancias del capital. Además de pechar las ganancias excesivas. Como lo ha dicho el presidente Maduro, que ha sido una propuesta histórica también del Partido Comunista de Venezuela, la necesidad de pechar las ganancias excesivas del capital. Entonces, profunda reforma tributaria, impuestos de alto alcance al capital financiero, reducción progresiva del IVA, hay un lanzo no mayor de dos años, además de no entrega de dólares de ninguna manera a los sectores del capital, de ninguna forma, porque ya conocemos sus carácteres especulativos, y los capitalistas no van a actuar de otra manera porque les llamemos a reflexionar, porque el capital no reflexiona, sino en la única dirección de obtener la máxima ganancia. Ese es el sentido del capital, la máxima ganancia. Entonces, asumimos desde el Partido Comunista que se avance en unas decisiones positivas en la dirección correcta que debe profundizarse, que debe ampliarse, que debe fortalecerse, además, con la participación de los trabajadores y las trabajadoras, que es otro tema que no vemos por ninguna parte, y que tiene que ver con la ley de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras, y la creación de los instrumentos en los centros de trabajo para ejercer control de los trabajadores sobre los procesos productivos y sobre los procesos laborales en general, en conjunto con los consejos comunales de la comuna, en conjunto con los consejos de campesinos y campesinas, en conjunto con los consejos de estudiantes, etc. Ese tema de la participación y del control obrero, de la participación de los trabajadores y las trabajadoras es fundamental y no lo hemos escuchado en los planteamientos que se han formulado desde el Ejecutivo Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!